¡Aplausos! Y los vamos a evaluar a ver qué es lo que pasa. Luego los alumnos verás tú. Lo vi, profe. Lo vi. Y usted estuvo regular, ¿eh? El bote que tenemos, ¿sabes cuál es? Una maravilla. 71.800 euros de bote. Y nuestros concursantes, que ya estáis locos por saber quién son, pues los voy a presentar. Son Fran, Alba, Juana, María José, Fernando y Tania. Bienvenidos todos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Fran, vamos a arrancar contigo. Vamos a ello. Que estáis en la pole. Sí. Te has dejado la moto fuera, ¿no? El primerito, sí. ¿De dónde vienes tú? Pues mira, yo vengo de Baeza, pero realmente soy de Baeza Jaén. Sí. Pero yo soy un poco nomada. He estado viviendo antes muchos años en Granada, muchos años en Córdoba, y ahora me voy a ir a vivir a Isla Cristina en Huelva. Tú coges los peores sitios que hay para vivir, ¿eh? Sí, yo tengo muy mal gusto. Tú vas ya por esto, tú vas de... Sí, sí. Y eso es relacionado, porque bueno, ya sabemos todos que sois profesores, ya aquí la pregunta a qué te dedicas es como que no, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué te dedicas tú dentro de... Bueno, yo soy un profe un poco ecléctico. Yo, verás, soy profe de dos cosas. Soy profe de teatro, hice arte dramático que estudié en Córdoba y también soy profe de yoga. Sobre todo me dedico, me dedico sobre todo más al teatro, trabajo en proyectos como profesor para chavales con discapacidad. Y hago proyectos de inclusión a través del teatro, sí. Qué bonito eso. Todos ya sabéis que yo con ese tipo de personas, ahí entrego la cuchara, como se suele decir, ¿no? Sí, a mí es mi pasión, me encanta, vamos. Ahora hemos estado en Jaén haciendo una cosita con Santi Rodríguez, que hace todos los años en Jaén, que se llama Santi y sus amigos. Y siempre vamos cuatro o cinco amigos, humoristas todos. Y en el teatro, pues, hacemos un festival para recobrar dinero para los niños en síndrome de Down y todo esto. Y eso lo hacemos todos los años y es una maravilla. Ya llevamos 14 años haciéndote. Pues eso me encanta, me encanta que te dedique a todo eso. Y ahora, ¿quieres llevarte dinero o no? Sí, quiero llevármelo. ¿Quieres subir a Sierra Nevada? Mayormente quiero subir a Sierra Nevada, al Moulacen, a Arbeleta, a lo que haga falta. Muy bien. Pues vámonos con las preguntas. Venga, vamos a ir. Venga, arrancamos. Tiempo. ¿Qué piscina natural se encuentra en Jaén? ¿De Mogón o de Mazagón? De Mogón. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿El tesoro de Mogón solo se puede visitar en el Museo Británico de Londres? Falso. Verdadero. ¿El tesoro de Mogón fue hallado en Villacarrillo o Villamoflete? Villacarrillo. Correcto. ¿Cuál es un gentilicio de Villacarrillo, campiñés o cachetón? Campiñés. Correcto. ¿Cuál es un plato típico campiñés, la ensalada gitana o la flamenca? La ensalada gitana. Correcto. En el tema musical, ¿a quién le sale la gitana, a Vanessa Martín o a India Martínez? A India Martínez. Correcto. Canta con India Martínez. Tú ten cuidado con lo que digas, que a mí nada se me... Se me antoja. Se me olvida. Y síguela, vamos a hacerlo por las buenas o mejor no hagamos... Nada. Nada, correcto. Mejor no hagamos nada, correcto. Alba. Buena. ¿Qué tal? Pues muy bien, súper contenta de estar aquí. ¿Sí? Sí. ¿De dónde vienes tú? Pues mira, yo vengo de Mala. Soy de Marbella, pero ahora estoy viviendo en las lagunas de mi hija. Otra que también, no vea, que va de Fuerzo. También, también voy. Pero va a los sitios buenos, ¿eh? Sí, sí. Yo de la costa no me muevo por ahora. Es que es una maravilla, ¿eh? La verdad que sí. Estamos pasando más calor que nadie. Ahora hace calor, bueno, ahora ya septiembre se va relajando un poquito la cosa. Sí, vamos a ver, vamos a ver, porque el mes de agosto... A ver, septiembre, octubre es lo mejor. Sí. Para estar allí. Está claro. Pero el mes de agosto hemos pasado ha sido raro. Sí, sí, ha sido ventilado ardiendo. Qué calinazo, como decimos nosotros. El terrá ha sido mortal. Sí, la verdad que sí. Hemos sobrevivido, pero bueno. Estamos aquí para contarlo. ¿A qué dedicas tú? Yo soy profe de inglés, de secundario. Ah, entonces habrás visto el nivelazo que tengo yo, ¿no? Hombre, aquí vengo también a evaluarte. Pues bueno, ya verás. Como yo digo siempre, nosotros vamos a Inglaterra y no te echan ni cuenta. Y ahora viene aquí y hay que hablar inglés. Hay que hablar inglés. O que aprenda un poquito el castellano. Que aprenda en español, claro que sí. También eres maestra en casa, no me dicen, ¿no? ¿En casa? Pues sí, ¿por qué no? Pues mi niño vos lo dice. Sí, sí, claro. Ah, claro. Sí, las mamás somos maestras todos los días. Todos los días. Alba, arrancamos contigo. Venga, vamos. Tiempo, completa el refrán. A la ballena todo le cabe y nada a la... Llena. Correcto. ¿Cómo se llama la ballena de voz esponja, perlita o durango? Perlita. Correcto. ¿Perlita es hija de don cangrejo o calamardo? Calamardo. No, don cangrejo. ¿Cuál es un tipo de cangrejo, el emigrante o el ermitaño? Hermitaño. Correcto. ¿Qué cangrejo se pesca en la desembocadura del Guadalquivir, el azul o el violeta? El azul. Correcto. ¿Cuántas patas tiene un cangrejo, seis o diez? Seis. Diez. ¿Cuánto es diez menos cuatro? Seis. Correcto. ¿Verdadero o falso? Manolo Sarria se presentó seis veces al examen del carnet de conducir. Falso. Correcto. Sí, a los seis concursantes, atrás, pero si puede, sumamos tres más, ¿cuántos concursarán? Nueve. Correcto. ¿Cuál es la película argentina? ¿Nueve reinas o nueve semanas y media? Nueve semanas y media. Nueve reinas. Si llega a decir lo del carnet de conducir mío que es verdadero, vamos a... Ya salgo eliminada el tío. Ahora mismo sale eliminada. La acertó, la acertó. Yo aprobí a la primera, yo era un monstruo. Igual. Sí, sí. Vamos, ¿todas veis el carnet a la primera? No. Yo del coche a la tercera. La segunda. ¿El coche a la tercera? ¿Y quién es la primera? ¿Quién es la primera? Dos, nada más. Las dos mujeres. Ya ves. Bueno, tú también. Yo del coche a la tercera, el teórico a la primera. Entonces, estudia la primera y ya está. Y que estos tres quedes malamente. Eran los nervios que me poseían, Manolo. Mi pie me temblaba, imagínate mi pie. ¿Sabe lo que me ha pasado a mí? Yo aprendí a conducir, bueno, me examiné con un SEA 600. Esto era lo más grande que había. Imagínate. Sí. Pues cuando yo me presenté al carnet de conducir, todavía había carros por la carretera con caballo y todo esto. Yo es que el Capitán Trueno se presentó conmigo para el examen. Hace unos cuantos añitos. Sí, eso fue lo que hacía hace años. Y cuando me dice el profesor, dice, adelanta usted el carro ese que va ahí y gira usted aquí en los baños del Carmen. Dice, gira usted aquí. Y luego yo conmigo, adelanto al carro. A mí las piernas me hacían así, temblaba, adelanto al carro. Y estaba, el carril estaba aquí, hago así, me meto para adentro y me dice el profesor, dice, paro usted ahí, bombero. Y digo, ya me han suspendido, claro. Pero luego probé. Y esta es una anécdota. Juanma, Juanan, Juanan. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tranquilo? He encantado de estar aquí, sí. Bueno. Es que el tsunami va para allá, ¿sabes? Cuando llegue a Tania ya la ola ya... Creo que está ahora allí, ¿no? Cuando ya llegue el tsunami. Sí, sí, sí. ¿De dónde vienes tú? Pues mira, vengo de Cabra, de Córdoba. Hombre. Sí. Lo conozco aquello bien. Sí, ya me han contado que tú estuviste allí. ¿Y te lo pasaste bien? Estuve allí trabajando y corriendo. La subida Cabra que hay. Ah, claro. El 1 de noviembre. La subida Cabra. ¿En el auditorio estuviste? En el auditorio, claro. Espectacular, ¿eh? Junto a la Fuente del Río. Perfecto aquello. Dos veces estuve allí en el auditorio. Y corriendo estaba 4 o 5. Aquello es duro corriendo. Yo corrí, pero hace ya, en 2007 fue la última. Ah, eso es muy duro. Corriendo hasta allá arriba está la Virgen allí, en el santuario. Que cuando va llegando arriba está la Virgen aquí, el monte. Y tú le das la vuelta entera hacia el monte y desde donde está la Virgen aquí. Que nunca termina. Sí, sí, sí. No termina nunca. Nunca. Bueno, profesor, ¿de qué? Pues mira, yo soy de educación física, de secundaria y de lengua. Porque aparte de educación física, tengo la carrera de periodismo y con la nueva ley pues también puedo dar lengua. Y es lo que me gusta, ¿eh? Más que la... Bueno, y estás bien. Sí. Vamos a ver. En algo hay que buscarse la vida. ¿Cómo lo sabes tú? Si te cuento las profesiones que he hecho yo, no terminamos aquí. Sí. Imagínate. Yo estuve trabajando 31 años en la Renfe. Como después los suerdos que había no llegaban, entonces había que trabajar por la tarde. Yo estuve vendiendo libros. Mi profesión es carpintero en realidad, haciendo muebles de cocina y armarios potrados en la calle para la gente. Estuve instalando persianas. Estuve poniendo filtros de agua en las casas. Eso con el SEAT, ¿no? Eso ya durante toda mi vida. Y al final he terminado contando chistes. Estudié magisterio, o sea, pues bueno. Mi vida, al final voy a tener que escribir las memorias. Juana, ¿vamos a contar preguntas tuyas? Vamos, tío. Tiempo. ¿Cuántas reinas hay en una baraja de cartas españolas? Cuatro. Ninguna. Vale. De cartas españolas. ¿Qué aeropuerto de España tiene el nombre de cartas? Barajas. Correcto. ¿En qué ciudad se encuentra el aeropuerto de Barajas? Madrid. Correcto. Verdadero o falso. El aeropuerto de Madrid, Barajas, acoge un torneo de naipe anual y quien lo gana viaja gratis un año. Falso. Correcto. ¿Qué traje es típico en Madrid? ¿El de chulapo o el de pachuli? Chulapo. Correcto. ¿Qué baila un chulapo? ¿Un pichi o un chotis? Un chotis. Correcto. Sigue el chotis. ¿Pichi es el chulo qué? Que picha. Nada. Que castiga. ¿Quién escribió Crímen y castigos? ¿Dostoy o Dostoyevsky? Dostoyevsky. Correcto. La obra más destacada de Dostoyevsky es Los hermanos Karamazó o Los primos de Karamazó. Los primos. No, Los hermanos. Los hermanos Karamazó. Los primos no tenían nada que ver aquí en la novela. Querían ir, pero le dijeron que no puede ir. Le dijeron este que no. Le dijeron, no, quédate en casita. Dostoyevsky no quería familia allí. Era muy chungo. María José, ¿cómo estás tú? Muy bien. Un poquito nerviosa, pero bueno, ahí vamos. Qué va. Mira tú todo lo que estamos hablando aquí. Ahí vamos. Tú no que te creas que esto es por gusto. Esto es para que vaya para abajo los nervios y todo eso. ¿De dónde vienes tú, María José? Mira, pues yo te cuento, Manolo. Yo vengo de Chiclana, pero soy de Jerez de la Frontera. Llevo ya muchos años viviendo en Chiclana. Me vine en 2001 y llevo años ya viviendo allí. Otro más sitio para vivir, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Chiclana, Jerez, toda esta parte. Todas las zonas que no... La playa, la Barrosa, tenemos polí, cerquita, vejez. Estamos en un sitio muy bueno. Y los chicharrones. Bueno, no me gusta mucho, pero para el que le guste, sí. Hombre, por favor, por favor. Para el que le guste, sí. Es típico, es típico de allí. Bueno, yo es que conozco aquello muy bien. Yo hice la mili allí en San Fernando de Betú. Ah, claro. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy profesora alemán. ¿De alemán? Sí. Hostia. Es curioso eso. Siempre suele ser de inglés, francés, cosas de esas. O de alemán. A mí me gustan mucho los idiomas. Y como allí es típico que es... Con el turismo, tú sabes que allí hay muchos los hoteles y todo, pide mucho alemán. Pues lo estudié allí en la escuela de idiomas. Ah, y lo estudiaste por eso, ¿no? Sí. Y aparte que me gustan mucho los idiomas, como allí concretamente el alemán es muy potente, yo que voy a estudiar alemán. Y la verdad que me gusta. La gente dice, es muy complicado, no es tan complicado. Tú no tienes raíz alemana ni nada, ¿no? No, que yo sepa, no. A no ser que venga de mis ancestros. Nunca es padre. Puede ser, puede ser. También en la zona de Málaga, en la costa, allí lo que me dijeron, dice, ¿sabes aquí? Porque mi hija estudió turismo. Dice, pues si estudiara holandés, estaba trabajando ya. Triunfa, claro. Porque no se habla allí, claro. Sí. Bueno, vámonos con las preguntas. Venga, vamos a ello. Tiempo, completa el refrán. ¿A casa de tu hermano no irás cada...? Verano. Correcto. ¿Qué veraniega icónica serie de televisión rodó Mercero en Nerja? ¿Cómo es esto? Verano Azul. Verano Azul, correcto. ¿Qué personaje de la pandilla de Verano Azul era el único autóctono del pueblo? Tito. Pancho. ¿De quién estaba enamorado Pancho en Verano Azul? ¿De Desi o de Bea? De Bea. Correcto. ¿Quién era el hermano de Bea en la afición? ¿Tito o Piraña? Tito. Correcto. ¿Quién fue el Tito de Malú? ¿Camarón de la Isla o Paco de Lucía? Paco de Lucía. Correcto. ¿Verdadero o falso? La madre de Paco de Lucía era portuguesa. ¿Verdadero? Correcto. Acompaña a Miguel Río. Dame tus manos, siéntelas. Mías. Correcto. Y síguela. La dejamos eso. La dejamos para el siguiente. Fernando, ¿cómo estás? Buena Manolo, pues muy bien. Aquí nos hemos venido del instituto un ratito aquí con ustedes. ¿Has dejado de venir? Teníamos poco, teníamos poco allí. Vamos a grabar un programa, ¿no? ¿De dónde vienes tú? Yo de Espartina, un pueblecito cerca de Sevilla. ¿Dónde era Espartaco? ¿De dónde? Bueno, era ahí. ¿Dónde es? ¿Dónde es Espartaco? No lo mate todavía. No, 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 no. Que dure muchos años. Sí, sí, de ahí. De Espartaco. Exactamente. También estoy yo trabajando allí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿En dónde? En la feria. ¿Por qué sea? La feria Espartina. Claro, la caseta de allí, ¿no? Claro. Ahora ha sido hace poco, a principios de septiembre en la feria. Que llevo 45 años aquí metido en esta profesión. Total. Imagínate, si he estado yo en sitio. Bueno, pues, profesión. Yo doy clases de geografía y historia. Soy jefe de estudio también de mi instituto, que elige Liche de Olivares, que mando un saludo a mis compañeros y a los alumnos que ya están a puntito de venir. Y también he sido 12 años árbitro de fútbol. Ah, sí. Una profesión de riesgo. Sí, es profesión de riesgo total. Yo he sido 31 años futbolero. He estado jugando y también a los árbitros le decíamos dos o tres cosas. Para que no nos excusaran. Ahora acabamos contigo. Tiempo. ¿En qué película aparece Lucy Liu? ¿Los Ángeles de Charlie o Los Ángeles de Leica? Los Ángeles de Charlie. Correcto. ¿Cuál es un músico reconocido? Ángel Nieto o Luis Fonsi. Luis Fonsi. Correcto. ¿Luis Fonsi canta despacito o rapidito? Despacito. Correcto. ¿Completo el refrán? ¿Vísteme despacio que tengo? Prisa. Correcto. ¿Qué personaje de Alicia en el País de las Maravillas tiene más prisa? ¿El conejo blanco o la oruga azul? El conejo blanco. Correcto. ¿Qué tiene más grande un conejo? ¿Las orejas o el rabo? La oreja. Correcto. ¿Quién tenía las orejas más grandes? ¿Horacio Pincha Disco o Pepe Soplillo? Pepe Soplillo. Correcto. Pepe Vegine era la voz del cantante de Los Anclas o Los Toreros Muertos. Toreros Muertos. No, de Los Anclas, Pepe Vegine. Canta con Los Anclas. ¿Y tú de quién? Eres. Correcto. Y sigue la de Marujita. ¿Y tú de quién eres? De Josefita. Le dije yo a la... Mujer. A la vieja. A la vieja. Le dije yo a la vieja. A ver, bien, amiguitos. Pepe Vegine. No tienen WhatsApp. Los Anclas, Los Mojinos Cocidos. Vamos. Tania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ha llegado la ola, ¿eh? Osu. Aquí estoy atacado. Pues ya no. Ya te ha llegado y ya o te relajas o vamos al saco. A ver, ayúdame. Venga, yo te voy a poner tú de dónde eres. De Málaga. Entonces, la pregunta más fácil es para ti. La he estado rebuscando. La he estado rebuscando. Y digo, esta se la dejo ya, Tania. Y esta se la dejo, Tania. Perfecto. ¿De el mismo Málaga eres? Pues mira, ha sido un poquito de todo, la verdad. Sí. Me identifico con varias barriadas. Nací en el Galvez. O sea, más malagueña que eso es imposible. Después he pasado por Intelorce, Capuchino, la Cala del Moral. Fue en Girola y ahora vivo en el campo, en Campanilla, en una finquita encantada. Buen sitio. Cuando yo vaya con la bicicleta por ahí, que solo hay mucho por todo eso, pues pasaré. Y te pongo un cafelito. Hombre, lo malo que vamos siete o ocho. También. Yo soy muy acogedora. Sí, venga, pues ya está. ¿Y cuál es tu profe? ¿De profe? Yo soy periodista, también como el compañero, pero estoy dando clases en FP, en diferentes especialidades de imagen y sonido, de arte gráfica, en lo que me llaman. Así que, bueno, cada año es una sorpresa. Es verdad, es verdad. Pero está bien, formación profesional yo siempre lo he defendido. Además, tiene mucha tasa de empleabilidad y... Pero aquí antes estaba muy denostado eso, o sea, como que estudiar formación profesional era como que, uuuh, el torpe este a formación profesional. Nada que ver, nada que ver. Hombre, y eso no lo fomentó ningún gobierno y ahora se han dado cuenta de que no tenemos profesionales en la calle y hay que hacer todo eso. De hecho, muchos alumnos vienen, vuelven desde la carrera para hacer una FP y se van, pues, más formados. Mira, yo tengo dos hijos, los dos han estudiado a través de formación profesional yo también y después terminé en formación profesional y seguí con la universidad de magisterio, que eso lo pueden hacer todos los que quieran. Pero vamos, mi hijo estudió imagen y sonido también y ahora tiene una empresa que va con Manuel Carrasco, va con el barrio, va todo eso. O sea, que mira tú si tienes salida a la formación profesional. Muchísimo. Enseñamos habilidades y les ponemos en el mercado laboral real. Eso tiene un riesgo nada más, que cuando tú te casas y estás en tu casa, como tú eres un manita, entonces todo lo tienes que hacer tú. Tú no sabías. Tú sabías, tú. Pero qué bueno saberlo. Vámonos. Vamos. Venga. Tiempo. ¿Cómo se dice en catalán Andorra la vieja? Andorra la beba. La bella, correcto. ¿Verdadero o falso? La película La bella y la bestia se rodó en Andorra la bella. Falso. Falso, correcto. ¿De qué color es el vestido de gala de la bella en La bella y la bestia? ¿Rosa o amarillo? Amarillo. Correcto. ¿Con qué color se mezcla el amarillo para obtener el naranja? Con rojo. Correcto. Cuando alguien se pone verde, ¿es porque le supera la ira o la envidia? La envidia. Correcto. Completa refrán. Al pesar por el bien ajeno, llaman envidia y es? Veneno. Correcto. ¿Un bote que contiene veneno suele llevar por símbolo una serpiente o una calavera? Una calavera. Correcto. ¿Qué bandera suele llevar el símbolo de la calavera? Por símbolo de una calavera. No, no me ha dado el tiempo. Pues venga. Ahora los piratas, pero bueno. ¿Cuál es? Los piratas. Pues venga, te la damos por correcto, los piratas. Qué buena esa. Y la adorre a la bella también te la voy a dar por correcta porque te he dicho, la bella es una concepción. Anda, como yo tampoco sé catalán, digo, es correcto, correcto. Lo quitamos del medio. Como es para todos, esta puntuación es para todos. Menos mal, menos mal. Porque es así, porque es así, ¿no? Bueno, vamos a ver la puntuación que hemos hecho entre todos, a ver qué nos dice. 2.100 puntos, amigos. Ustedes están locos perdidos, profesores, porque la media son 1.400, 1.450, por ahí va de media en este tipo de programas de verano que habéis. 2.600, pero son 2.100. Pues ya sabéis, amigos, ya sabéis cómo ha empezado el programita de hoy, ya sabéis, en casa. Y vamos a ver, ya los alumnos, ya sabéis, los profesores lo han bordado. A ver de aquí para adelante qué ocurre. Vamos a ver la segunda fase. Vamos a ver. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la segunda fase. Y os voy a hacer recomendaciones y afinar, porque en esta fase, en los programas de verano, se va uno ya. ¿Vale? El de menos puntuación es el que se va. Con lo cual, ahora, tener cuidado y además hacer mucha puntuación, porque en la fase siguiente también se va de menos puntuación, con lo cual interesa ir sumando muchos puntitos. Y además, vuestro alumno que dirá, a ver, ahora mismo están todos los alumnos pendientes. A ver, ¿quién se va? El primer profe o la profe que se va a la calle primero. Veremos a ver quién es. Fernando, te leo tu supuesto. Vamos, Lío. Venga. Tus supuestos son señorita Wilkinson, Luen, señorita Blu-Rein, John Keating, Merlin Bergeron y Richard Lindleiter. ¿A qué te suena esto? A nada. Son profesores de cine. O sea, empezamos. Tiempo. Michelle Pfeiffer es una marina retirada que se adentra en la enseñanza, enfrentándose a unos problemáticos. ¿Señorita Wilkinson? No. Siguiente. Tiempo. Jack Black dio vida a este apasionado profe de música en la comedia Escuela de Rock. John Keating. No. Siguiente. Tiempo. Esta profesora de baile fue la única que alentó a Billy Helios a cumplir su sueño, pero su lengua era afilada como una cuchilla. Señorita Wilkinson. Correcto. Wilkinson. Siguiente. Tiempo. Robin Williams interpretó a Juan, un peculiar maestro, al que sus alumnos llamaban, oh, capitán, mi capitán. John Keating. John Keating. Correcto. Última tiempo. Este hombre de moral particular es mucho más que un profesor, es un mago de la filosofía. Merlí Bergeron. Merlí Bergeron. Correcto. Mira, ha fallado. Michael Pfeiffer es una marina retirada que se adentra en la enseñanza, enfrentándose a unos problemáticos adolescentes. Es Luen. Y Jack Black dio vida a este apasionado profe de música en la comedia Escuela de Rock. Este era Risa Linklaker. Hay que ver. 2.160 puntos. Tania. ¿Cómo es? Tus supuestos son Coldplay, The Jackson 5, The Beat Boy, Pink Floyd, The Kings, Ramones. ¿A qué te suena, tío? Pues musiquita. Musiquita para el body. Pues te has tocado la música. ¿Pero lo vamos a bailar? Hombre. Pues venga. Entonces, ¿la música para qué es? A ver, ¿te crees que esto es el que lo va a escuchar Beethoven? Que no usaba nada. Esa criatura. Es verdad. Como no baile, los puntos van en decadencia. No, no, yo te bailo. Empezamos. Sus discos colegiales en desgracia incluye este tema sobre un profesor frustrado por la indiferencia de sus alumnos. ¿A quién oímos? Tiempo. Correcto, The Kings. Seguimos. Bueno, os recuerdo a todos que a los que os toque el tema musical, que tenéis 60 segundos para resolver. Aproximadamente unos 12 segundos por cada tema es lo que tenéis, ¿vale? Ustedes ya el tiempo lo distribuís como vosotros queráis. Seguimos contigo. Este tema se considera un icono punk de la apatía y la frustración estudiantil. ¿Qué banda lo canta? Tiempo. ¿Los cajones? Correcto. Seguimos. Esta canción es un homenaje al Instituto de California al que asistieron parte de los integrantes de esta banda. Hablamos de tiempo. The Beat Boy. Beat Boy. Correcto. Siguiente. Este grupo opinaba que el sistema educativo se preocupaba más por impartir disciplina que por compartir conocimientos. Ellos son Tiempo. Vamos a dejarlo para que suene. Claro. Pink Floyd. Pink Floyd, correcto. Última. Seguro que chocaron los cinco al ver que le robaban el número uno de la lista Billboard a Lady B, de los Beatles. ¿Quién es Fena? Seguro que chocaron los cinco al ver que le robaban el número uno de la lista Billboard a Lady B, de los Beatles. Ya son Fai, correcto. Un pleno, 2250 puntos. Tania. Alba, tus supuestos son Sandra Bullock, Demi Moore, Dana de Rico, Oprah Winfrey, Eva Méndez, Rihanna. Famosas, ¿no? Famosas. Actrices, cantantes, presentadoras de todo. Pero que todas estas necesitan un flotador porque no saben nadar. Madre. ¿Vale? Vale. Pues venga. Tiempo. Esta estrella de los vigilantes de la playa confesó, tengo terror al agua. Eva Méndez. No. Siguiente. Tiempo. Aunque creció en barbados rodeada de playas con agua color turquesa, solo tolera el agua si está bajo un paraguas. Esa sí, Rihanna. Rihanna, correcto. Rihanna. No es porque no le guste el agua, sino porque sufre ictiofobia, miedo a los peces y otras criaturas marinas. Anda. Seguimos. Tiempo. Al igual que su personaje en la proposición, no sabe nadar, aunque asegura que lo pasó peor a la deriva en el espacio en gravedad. Sandra Bullock. Sandra Bullock, correcto. Sandra Bullock se cayó a un lago y se cortó la frente con una piedra, lo cual causó su miedo al agua. Madre. Y última. Tiempo. Según la revista Forbes, la coprotagonista de color púrpuro fue la persona afroamericana más rica del siglo XX. Demi Moore. No. Oprah. Oprah Winley. Oprah Winfrey. No sabía nadar, pero comenzó a dar clase en 2011 y fue relatando la experiencia en sus redes sociales. Mira, también ha fallado. Esta estrella de los vigilantes de la playa, confesó, tengo terror al agua, es Donna de Rico. Y también ha fallado. Pese a haber nacido en Miami, está rodeada de multitud de playas parisíacas, no sabe dar una abrazada. Esta es Eva Vendel. 2.150 puntos. Alba. María José. Los supuestos tuyos son Robert De Niro, Julio Iglesias, Al Pacino, Bertín Osborne, Mike Jagger, Richard Gert. Cantante, presentador de todo, ¿eh? Sí, cantante. Sí. Cantante, presentador, aquí hay de todo. Pero te voy a preguntar que han sido padres más allá de los 70. Ah, vale. Como papushi. Sí, 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 como papushi, ¿eh? Aunque después de los 70 que tiene ganas, ¿eh? Bueno, tú sabes que también te puedes cuando tú quieras. ¿Qué? Tú también puedes cuando tú quieras. Hombre, yo no veo, yo estoy metido en este grupo. Tienes que estar ahí dentro ya. Estoy metido en este grupo, lo que pasa es que... Lo que pasa es que Dios no los quiera ahora, ¿eh? Que yo ya con mi nieto tengo bastante, ¿eh? Tengo bastante, ¿cómo lo sabes? Vámonos. Venga, vamos, Manolo. Venga. Tiempo. El pasado mes de abril y con 79 vio nacer a su séptima hija, Gia, Virginia Chen. Gia, Virginia Chen. ¿Miss Jagger? No. Siguiente. Tiempo. A los 73 años fue padre por octava vez. Parece que sus inconfundibles morritos son irresistibles. Miss Jagger. Miss Jagger, correcto. Justo antes, con 72 años, ya se había convertido en bisabuelo. Fíjate. Un bisabuelo y ahora de padre. A ver, no, qué rollo. Madre mía. Qué lío, ¿eh? No, menos mal que este tiene cama para todo el mundo. ¿Cómo lo sabes? Siguiente tiempo. Se lleva la palma, aunque no la de Cannes, al ser padre de su cuarto hijo a los 83. Nos preguntamos, ¿quién es su padrino? Alpachino. Alpachino, correcto. Seguimos. Tiempo. A los 70 años tuvo a un pretty boy con su esposa española, Alejandra Silva. Richard Gere. Richard Gere, correcto. Y última, tiempo. A sus 69 años, el presentador le dijeron, mi hijo es el tuyo, por lo que el show paternal continuará a los 70. Bertín Osborne. Bertín, correcto. Mira, solamente ha fallado. El pasado mes de abril, con 79 y unas horas, su hija Gia Virginia Chen es Robert De Niro. 2.200. Frank. Vamos. Tus supuestos son Finca Los Montes, Albaida del Aljarafe, Los Molares, Castilleja de Talara, Castillo de la Victoria, Cantera de Gerena. ¿Te suena a qué? Finca Monumento de Andalucía. Tesoro de Sevilla. Tesoro. Te voy a preguntar. Empezamos. Tiempo. Esta ermita, ubicada en el municipio aljarafeño de Benacazón, es una joya del mudéjar. ¿Albaida del Aljarafe? No. Seguimos. Tiempo. Sus jardines, salones y capillas se encuentran a las afueras de la Puebla del Río y están declarados bien de interés cultural. Castillo de la Victoria. No. Siguiente. Tiempo. Hace más de medio siglo que dejaron de surtir a toda España, pero sus calles con grandes adoquines las recuerdan. Las Canteras de Gerena. Cantera de Gerena, correcto. Siguiente tiempo. Esta villa sevillana, situada en uno de los puntos más altos del Aljarafe, es conocida como la Centinela del Manantial. La Albaida del Aljarafe. Correcto, la Albaida. Y último tiempo. No se trata de una colección de dientes prehistóricos, sino de una localidad con un rico patrimonio cultural. Los Molares. Los Molares, correcto. Ha fallado. Esta ermita, ubicada en el municipio del Jarafeño de Benacazón, es una joya del Mudéjar. Esto es Castilleja de Talara. Y sus jardines, salones y capillas se encuentran a las afueras de la Puebla del Río y están declarados bien de interés cultural en la finca de los Montes. 2.160 puntos, Fran. Juanan, tus supuestos son focha, cornuda, ave toro, malvacía, cabeciblanca, garcilla, cangrejera, cerceta, pardilla, porrón, pardo. No tengo ni idea. No lo sé. Si hubiera sido profe de biología lo hubiera clavado. He ido por otra rama. Sí, pues esto es, son aves que están en peligro de extinción en Andalucía. Madre mía. Tienes tú alguna que dice, tu madre mía, se me va a extinguir. Que te va a extinguir esto. Uy. Fran le dice, el que te puede extinguir es tú. Que no vea. Vamos a ver. Os recuerdo que siempre dentro de la pregunta hay algo que os puede servir, ¿verdad? De ayuda. Empezamos. Espero. Tiempo. Los machos reproductivos tienen un gran pico azul. Porrón pardo. No. Siguiente. Tiempo. Este ave acuática no tiene la habilidad de volar hacia atrás, pero sí cambia de tonalidad, según la época del año. Garcilla cangrejera. Correcto, Garcilla cangrejera. Casa entre los juncos y cañas, insectos acuáticos, crustáceos, ranas y peces pequeños. Seguimos. Opciones. A pesar de su nombre, este pato nadando no tiene una pluma de tonto. Porrón pardo. Porrón pardo. No. Madre. Aquí había... Había truco. Sí. Madre. Había una ayudita. Seguimos. Tiempo. A las pocas parejas que quedan en la provincia de Cádiz, Maluma podría cantarle aquello de Felices los Cuatro. ¿Focha cornuda? Focha cornuda. Se diferencia de la fuerza común en que presenta dos protuberancias rojas en la parte superior de la cabeza. Los cuatro. Aunque Maluma, la canción esa tendría mucho que explicar, ¿eh? Seguro. Porque dice, si tú con otras pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro. No. Si tú con otras pasas el rato, tú con otras son dos. Vamos a ser felices los cuatro, no. Falta uno. Bueno, porque tú estarás con otra, ¿no? ¿Qué? Pero no lo dice. Si tú con otras pasas el cuatro, vamos a ser felices los cuatro. No, déjate de rollo, ¿eh? Si no te cuadra la rima, escribe otra cosa, ¿eh? Villancico o algo de eso, con los mismos te cuadra. Venga. Última. Tiempo. Es familia del pelícano, aunque tiene una curiosa conexión con los bovinos de Lidia. Avetoro. Avetoro, correcto. Avetoro. Debe su nombre a la característica llamada similar a mugidos de los toros. Conseguí no extinguirme. Mira, ha fallado. Los machos reproductivos tienen un gran pico azul. Esta es la malvacía, cabecilla blanca. Y ha fallado también. A pesar de su nombre, este pato nadando no tiene una pluma de tonto. Por eso te digo, esta tiene truco. No tiene una pluma de tonto, pues la cerceta pardilla. Eres un pardilla, una pardilla, ¿no? 2160. Bueno, vamos a ver la clasificación, a ver qué es lo que nos cuenta. Y a ver quién nos dice Dios esta mañana. Primera posición tenemos a Tania y nos deja Alba. A estudiar para mañana. Bueno, a estudiar para mañana, ¿no? Eso es lo que hay. Pues venga. Como buena profe. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra tercera fase y vamos a ver qué ocurre. Ya nos ha dejado una de nuestras compañeras. Vamos a ver qué ocurre ahora con vosotros cinco. Ya sabéis que el de menos puntuación también nos dirá Dios, ¿de acuerdo? Pues empezamos contigo, Tania. ¿A quién elegimos para el reto? Pues a Juanan. Juanan. Los temas son submarino amarillo, velero ligero, al pasar la barca, barco a Venus, moto acuática. ¿Al pasar la barca? Al pasar la barca. Juanan. Empezamos contigo. Tiempo. Lo canta en la greca y al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas, ¿no? ¿Se sube? Vamos a verlo. Eres mi barquero, mi cielo, te quiero con el corazón. Yo sueño. Con estar contigo, la luna testigo y darte mi amor. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Las niñas bonitas no pagan dinero. Había uno que era muy feo que tuvo que pagar doble y remando otro día en la barca. Feo que era el tío. Madre mía. Seguimos. Tiempo. ¿En qué capital andaluza se encuentra el puente de Isabel II, sustituto del puente de barcas? En Sevilla. En Sevilla, correcto. El puente de Isabel II, el puente de Triana, se construyó en el siglo XIX y fue el primer puente fijo de Sevilla. Seguimos. Tiempo. Lo versiona Luis Miguel. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que... Zarpar. Vamos a ver. La primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir. La barca tiene que partir. Última tiempo. Según Virgilio, ¿qué barquero de Hades llevaba en su barca las almas por el río Estigia? Nada. No lo sé. Qué mal, como es el caso. ¿Vestigio? No, Caronte. Caronte. En la antigua Grecia, los muertos eran enterrados con una moneda bajo la lengua para pagar la barca de Caronte. María José. Sí. Tu supuesto... Bueno, tu supuesto no. Dime, ¿a quién eliges? A Fernando. Fernando. Pues los temas son submarino amarillo, velero ligero, barco a Venus y moto acuática. Barco a Venus. Barco a Venus. Bueno, empezamos. Tiempo. Continúa el tema de Maná. Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta. Mar. Vamos a verlo. Esto es un error, es que tengo suerte. Yo, yo solo aquí lo que va a suceder, con tanta mujer. Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta. En alta mar, perdido en alta mar, perdido en su barco. En alta mar, correcto. Siguiente tiempo. Sigue el clásico de Meccano. Nunca has ido a Venus en un barco, quieres flotar, pero lo único que haces es... Remar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Seguimos. Seguimos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué tipo de energía impulsa a las velas de los veleros? El viento, la energía eólica. Eólica, correcto. Siguiente tiempo. Sigue el clásico de Perales. Recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar y se marchó y a su barco le llamó... Libertad. Vamos a verlo. Y decidió batirse en duelo con el mar. Y recorrer el mundo en su velero y navegar y a nadar y navegar y se marchó y a su barco le llamó... Libertad. Está correcto. Libertad. Aunque el tema no es autobiográfico, dado el éxito de la canción de Luis Perales, terminó teniendo un pequeño velero y lo llamó Libertad. Siguiente tiempo. Completa el tema de la fiesta. Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el... Sombrero. Vamos a irlo. Mi cuerpo lo pide y tú no te desvides. Juguemos un rato a no pensar. Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua. Juguemos, tú me pides y yo te pido que voy a acabar. Quiero montarte en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso. Sombrero, correcto. La fiesta es una banda que se formó en el 2002 en Córdoba. Última tiempo. ¿Qué famoso millonario ha comprado este verano un super velero llamado Coru? Elon Musk. No, Bezos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon y segunda fortuna del mundo. Eligió Mallorca para estrenar este velero de 127 metros de eslora que pesa 3.300 toneladas y vale 500 millones de euros. Pues casi, 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 casi el bote que tenemos aquí. Es lo que le ha costado el barquito. Una paterilla se ha comprado. Una paterilla. Fernando, tú dirás. Pues a Tania. Tania. Natural. Pues tenemos submarino amarillo y moto acuática. Submarino amarillo. Tania, ¿vamos de submarino amarillo? Venga. Tiempo. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow. Correcto. Siguiente. Lo versiona los Mustang. Amarillo el submarino es. Amarillo el submarino es. Amarillo. Amarillo el submarino es. Submarino es. Dime tú lo que tú creas. Amarillo el submarino es. Submarino es. ¿Te quedas con esa? Sí, sí. Venga, vamos a ver. Sumergido por verde mar. Y el color de mi soñar. Amarillo es. Verde mar. Amarillo es. Submarino es. Amarillo es. Amarillo es. Amarillo es. Por cambiar. Siempre nos vale la primera respuesta que diga es la que nos vale. Pero esta vez has decidido tú de quedarte con esta. Te he dicho. ¿Cuál te he quedado? Con esta pues venga. Dudo siempre. Bueno. Pues no hace falta dudar. Hace falta hay más al saco. Siguiente tiempo. Continúa la letra de los torreros muertos. Mi agüita amarilla moja el patio del colegio. Moja él. Moja el patio del colegio. Moja el huerto. Vamos a irla a ver. Moja el ayuntamiento. Fíjate. La banda de Pablo Carbonell se disorbió en 1922 y luego en el 2007 se volvió a unir otra vez y sigue en la actualidad con su rock cómico. Porque hace muchos conciertos junto con los chanclas. Los torreros muertos y los chanclas. Última. Tiempo. ¿Qué película Sean Connery se inspiró en Typhoon, el submarino más grande del mundo? La película Sean Connery inspiró en el Typhoon. ¿Qué película Sean Connery se inspiró en el Typhoon, el submarino más grande del mundo? Cinco segundos nos queda. Tres, dos, uno. ¿El tsunami? No, La casa del octubre rojo. No, bueno. La película inspirada en un bestseller homónimo de Tom Clancy. Bueno, y Frank, tú dirás. Yo qué sé. Pues ya está, eso mismo. ¿Nos podemos quedar así todos y ser muy felices? Sí. Yo qué sé. A Juana, por aquello de extinguirlo. Juana, pues estáis ahí a 90 puntos, uno del otro. Puede haber aquí tiros. Frank, el tema que tenemos en moto acuática, ¿cuál elegirlo? Me lo voy a pensar. Piénsatela. Venga. Moto acuática. Lo sabía. Digo, voy a pillar este de todos los que le he puesto. Me ha costado, ¿eh? Me veía la cara. Sí, sí, sí. Pues venga. Moto acuática. Tiempo. Lo canta la moto, mami Rosalía. Pa' ti, naki, chicken. Pa' ti. Pa' ti, naki, chicken, teriyaki, tu gata quiere maqui. Tereiyaki. Tereiyaki. Madre mía. Tereiyaki. Sigue en pa' ti, era más andaluz. De esta mujer decían que era la precursora, la sucesora del flamenco. Los flamencos. Peculiar flamenco, ¿no? ¿Qué? Que es un peculiar flamenco, ¿no? Sí, sí. Los flamencos puros, no veas. Ya. Se pusieron de uña. Seguimos. Tiempo. ¿Qué deporte consiste en carreras de motocicletas, campo, a través o por los circuitos accidentados? Motocross. Motocross, correcto. Siguiente. Tiempo. Completa el éxito de los bravos, pero la motocicleta, ¿cómo la voy a comprar si no tengo una? Una pela. ¿Una pela? Vamos a ver si es pela o no. No es pela, es peseta. La buena pronunciación en inglés de su carismático vocalista alemán, Michael Walker, le dio éxito en los 60 como Blake y Blas. Y, última tiempo, ¿en qué país se fabricó en 1885 la que se considera la primera motocicleta del mundo? Estados Unidos. No, en Alemania. En Alemania. En Alemania. La Riding Car, automóviles montables, contaba con un cuadro de madera, un motor de cuatro tiempos y cuatro ruedas de madera con rodadura de hierro. Esta era la primera moto alemana. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a este momento, vamos a ver la clasificación y quién nos dice quién se tiene que ir hasta mañana. Primera procesión tenemos a Fran y Juana. Bueno, Juana. Ahora sí que me he extinguido. Ahora sí, ahora sí. Te lo estaba prediciendo, te vas a extinguir, te vas a extinguir. Mañana vuelvo. Mañana como la de Fénix. De la ceniza ahí para arriba, pues venga, hasta mañana, Juana. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra primera semifinal de esta semana, hoy lunes, y tenemos chicos por un lado, chicas por otro. Las parejas están formadas por Fran y Fernando, Tania y María José. Vais a luchar por un puesto en la final y la otra parejita pues nos dirá adiós hasta mañana. ¿De acuerdo? O venga, empezamos por vosotros. Opciones. San Martín de Tours, San Martín de Giros. Tiempo. ¿Quién es el patrón de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo? Negra, San Martín de Tours. Correcto, San Martín de Tours. Su día se festeja el domingo más cercano al 11 de noviembre con las carrozas que acompañan al santo desde la cebuchal hasta el pueblo. Seguimos. Opciones. Arroyenco, Leonino. Tiempo. ¿Cuál es el gentilicio de la villa onubense de Arroyomolinos de León? ¿Es nuestro? Sí. Ah, Leonino. ¿Has pensado que ellos seguían? No, escúchame. ¿Una a uno? Escúchame, Tania. Estamos aquí, en lunes. Que es una a uno y otra a otro. Una a una y otra a otro. ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? Voy con vosotros. Opciones. Huevos troles, huevos moles. Tiempo. ¿Qué receta es típica del municipio granadino de la Zubia? ¿Troles? ¿Troles? ¿No hace la broma? No, no. ¿Huevos troles? No. Moles. Huevos moles. Estos huevos llevan leche, un toque de maicena, azúcar, limón, canela en rama y bizcochos. ¿Qué? Una cosita más. Yo trabajo en la Zubia hace años. ¿Ah, sí? Sí. Ya, ya. ¿No la he probado? Sí. Espero que no me estén viendo. Sí, sí, te ven, te ven, te ven y se van a quedar con tu cara. ¡Pinta! Seguimos. Vosotras, opciones. Piedra del Capitán, Piedra del Trueno. Tiempo. ¿Qué vestigio prehistórico se encuentra en el pueblo cordobés de La Victoria? Me da igual. ¿Venga, capitán? Venga. ¿Le doy? Venga. Hemos pulsado Piedra del Capitán. Pues, habéis pulsado mal. Es la Piedra del Trueno. Aquí vamos a estar hasta mañana. Se cree que esta roca debió de ser un hito o menir junto al camino que se recorría para llevar a sus difuntos al paraje de Riaza donde se le daba sepultura. Aquí es, eh, eh, niña, está el Tania. La cosa es que hay que acertar, es de acertar. Sí. Ah, que no entiendo acertar. No lo sabíamos. Si no... Gracias. Si no... Seguimos con vosotras. Opciones. Peñón de la Encantá, Peñón de la Embrujá. Vale. Tiempo. ¿Qué paraje natural destaca en la localidad almeriense de las Tres Villas? Creo que la Encantá. No suena, la abrujé, ¿eh? ¿Eso te suena? Eh, negro la Encantá. Correcto, la Encantá. Se cuenta que estaba habilitado por una mujer de largos cabellos de oro y piel blanca, que en las noches de luna clara salía al encuentro de los caminantes, regantes o pastores, cantando bellas canciones. Pues seguimos. Opciones. Puente Mocho, Puente Tocho. Tiempo. ¿Qué patrimonio romano destaca en la villa guianense de Beas de Segura? Yo quería Mocho. Y yo también. ¿Vamos? Negro. Puente Mocho. Tenía un lío ahí fino, ¿eh? Puente Mocho. Venga, correcto, Puente Mocho. Me estrenamos. Situada en el río, sobre el río Guadalimar, de los términos municipales de Beas y Chiclana Segura. Seguimos. Opciones. Vaga, torpe, tiempo. ¿Cómo se llama la tortilla que solo está hecha por un lado? Vaga, no. Vaga, ¿sí? Pues vaga, negro. ¿Cuál? La vaga. Vaga. Vaga, correcto. Vaga. La vaga. Se le da la vuelta a la izquierda. La torpe es que se te caiga al suelo. Ahí está. Seguimos. Pero huerto. Opciones, 99%, 1%. Tiempo. ¿Qué porcentaje de datos de Internet viajan por mar? Yo diría que 99. 99. Venga, correcto, correcto. Al parecer, cada tres días se produce algún tipo de rotura en estos cables submarinos debido a diversas causas que van desde terremotos a anclas de barcos. Pues vamos a hacer un recuento. A ver cómo está la cosita. Tres, dos. Hazlo, chicos, un poquito más acelerado. Pues venga, vamos con vosotros. Opciones. Inodoro, billete de 50 euros. Tiempo. ¿Dónde hay más gérmenes? En un billete. En un billete. En un billete. En un billete. En blanco, billete de 50 euros. En el inodoro no. Pero lo limpian. El billete no va para... Bueno, lo limpian. ¿O no? Yo limpio. Colegía. Yo creo que en las manos hay más bacterias que en las... Venga, correcto. Correcto. En los billetes, 50 euros. El doctor Darlington, del comisionado de salud de Nueva York, encontró 135.000 bacterias en un solo billete. Parece que un virus podría vivir en el dinero hasta casi 10 días. Pues seguimos. Opciones. Un elefante, un león. Tiempo. ¿Quién crea Narnia según las crónicas de Narnia? ¿Un león? ¿Tú quieres un león? Venga. Un león. Un león. Correcto. Un león. Un león se llama Atlan, que significa león en turco. No, está bien. Seguimos. Opciones. Latín, griego. Tiempo. ¿En qué lengua existen las primeras referencias escritas sobre Andalucía? Si acertáis, está ahí en la final. Blanco, griego. ¿Seguro? Sí, porque los griegos son antes de los romanos y como mi María del Mar de latín de mi instituto me mata, como yo falle esto. Sí. ¿Quién es María del Mar? La profesora de latín. Pues lo mismo no va a volver. No tengo que ir. Saluda María del Mar. Venga, es correcto, griego. Está ahí la final. Enhorabuena. Chicas, mañana estamos aquí de nuevo otra vez. No, por Dios. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra final de hoy lunes y nuestros concursantes los tenemos ya preparados. Fran, que nos viene de Baeza, Jaén, y Fernando, que nos viene de Espartina, Sevilla, que va a ir a luchar por un bote de 71.800 euros más 500 que ponemos en juego, 72.300 euros. Bueno, y ya sabéis que para jugar este bote primero hay que llegar a Sierra Nevada. El primero que acierte cinco preguntas jugará y el otro nos dirá adiós hasta mañana. ¿De acuerdo? Vámonos a jugar. Fran, comenzamos. ¿Cuántos triángulos hay en un rombo? Dos. No, cuatro. Cuatro triángulos rectángulos. Fernando. ¿Cómo se llama la estrofa formada por dos versos con rima, asonante o consonante? Pareado. Pareado, correcto. Fran. ¿Qué deporte consiste en deslizarse con esquí rápido sobre el agua remolcado por una lancha motora? El esquí acuático. Correcto, el esquí acuático. El esquí acuático que surge gracias a Ralph Samuelson, quien ensayó el uso de unos esquís de montaña sobre el agua en Estados Unidos en 1922. Desde ahí venimos. Fernando. ¿Qué pez se pesca en Cádiz con el arte de la almadraba? El atún rojo. El atún rojo, correcto. Se puede degustar la ruta del atún de almadraba que se celebra entre mayo y junio. Qué bueno está. Buenísimo. Seguimos. Fran. ¿En qué instrumento destaca el israelí Isaac Perman? En violín. Violín, correcto. Contrajo la polio a los cuatro años y se desplaza con muletas. Por ello toca el violín sentado. Seguimos. ¿Qué actor estadounidense protagonizó la película American Gigolo? Actor. Robert Downey Jr. No, Richard Gere. Richard Gere. Es el tercer largometraje de Paul Rudder y una de las mejores películas de Richard Gere. Seguimos. Fran. ¿En qué disciplina de atletismo destaca la olímpica granadina María Pérez García? Cien metros lisos. No. Ha sido recientemente campeona del mundo en 20 y en 35 kilómetros marcha en la marchadora granadina. Fernando. ¿Qué actriz malagueña interpreta Macarena Ferreiro en la serie de televisión Vis a Vis? Maribel Verdugo. No, Magi Cibantos. Magi Cibantos. Fran. ¿En qué provincia andaluza nos podemos dar un baño en las playas de Salobreña? En Granada. Granada. Granada, correcto. Vaya de La Charca, El Caletón, La Guardia, La Joya o Cambriles, entre otras. Salobreña. Fernando. ¿En qué profesión artística destaca al madrileño Jorge Blas? El mago. Mago, correcto. En el 2017 fue víctima de un accidente de coche que le mermó la movilidad y variedad de sus trucos. Seguimos. Fran. ¿En qué saga literaria hay un llamado a autobús noctámbulo que transporta brujas y magos? En Harry Potter. Harry Potter, correcto. Seguimos. Fernando. ¿Alrededor de qué mar vivieron los egipcios, fenicios, griegos y romanos? Mar Mediterráneo. Correcto, el Mediterráneo. Un empatito. Ahora tenemos que esperar lo que diga uno y otro para ver quién juega ese minuto final. Vale. Bueno, pues vamos contigo, Fran. Venga. ¿Con qué héroe mitológico se relacionan las columnas que flanquean el escudo de España? Con Hércules. Hércules, correcto. Se situaba España en el Estrecho de Gibraltar, que era el límite del mundo antiguo conocido. Fernando. ¿En qué comunidad autónoma nació el ciclista profesional Pello Bilbao? En el País Vasco. País Vasco, correcto. Seguimos con el empate. Fran. ¿Qué instrumento para medir fuerzas se basa en la deformación elástica de un muelle calibrado? Te la repito. ¿Qué instrumento para medir fuerzas se basa en la deformación elástica de un muelle calibrado? La... 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 Te voy a decir la báscula, pero no... No, es el dinamómetro. Dinamómetro. Fernando. Si acertamos, estamos en el minutito. ¿Quién es el autor de la novela Charlie y la fábrica de chocolate? Oscar Wilde. No, es Roald Dahl. Fran. ¿Cómo es conocido el humorista, actor, guionista y presentador catalán Alberto Romero Tomás? Berto Romero. Berto Romero, correcto. Fernando. Ahora hay que acertar para seguir jugando. ¿Por cómo se toca? ¿Qué tipo de instrumento es un contrabajo? De cuerda. De cuerda, correcto. Fran. ¿En qué comunidad autónoma te encuentras y te bañas en las playas del Sardinero? En Cantabria. Correcto, en Cantabria. Fernando. ¿Cómo se llamaba la antigua ciudad del norte de África en la que vivían los cartagineses? Cartago. Cartago, correcto. Actualmente estaría situada en Túnez. Fran. ¿Por la manera en que se reproduce, qué tipo de animal es un vencejo? Obíparo. Obíparo, correcto. Fernando. Fernando. ¿Con qué deporte está relacionado profesionalmente el canario Francisco Araña Santana? El tenis. No. Es árbitro de la Liga ACB de baloncesto. Bueno, pues con esta respuesta, pues el que juega nuestro minutito final es Fran. Enhorabuena, Fran. Subimos arriba, a Sierra Nevada. Súbete. Ahí, enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, Fernando, pues mañana nos vemos. No ha podido ser, pero no hemos quedado ahí, mira, nada. Todo encendido, ¿eh? Hemos estado hoy en un empate al final. Venga, hasta mañana, hasta mañana, Fernando. Esta noche... ¿En serio? ¿Nos vamos a quedar en este hotel tan cutre? Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro minutito final, Fran, que viene de Baeza, Jaén, y que vas a luchar por un bote de 72.300 euros. Vale. ¿Qué harías tú con ese dinero, Fran? Pues yo tengo dos ilusiones. Una es, a mí me gusta mucho enseñar y me gusta mucho aprender. Entonces yo hace tiempo que tengo muchas ganas de volver a la universidad. Ajá. Y estudiar otra carrera. Y otra que tengo, también me gusta... ¿Qué carrera? Pues estoy entre dos. Una es biología, porque empecé, tengo dos años de biología hecha, lo que pasa es que me lo dejé para estudiar teatro. Y... O bellas artes, también me llama mucho la atención. Yo creo que seguirás por bellas artes, entonces. Yo creo que también. Porque el otro ya lo deja un poco alejado. Sí, sí, sí. Y la otra ilusión que tengo, a mí me gusta mucho escribir. Estoy ya con un agente literario a ver si publico algo. Me gusta escribir novela juvenil, infantil. Entonces si yo consiguiera publicar y vivir de escribir, me gustaría comprarme una caravana y vivir de nómada por el mundo, dedicándome a escribir y a visitar España, Europa, Andalucía, España y la humanidad. Eso es bonito, ¿eh? Cultura. Cuando un pueblo es rico es cuando tiene cultura, ¿no? Cuando tiene petróleo, no cuando tiene nada de eso. Exactamente. En el momento que tiene cultura, entonces es rico. En eso andamos luchando, en eso andamos luchando. Pues muy bien. Bueno, pues te voy a lanzar cinco temas de cada uno de estos temas. Una pregunta, 60 segundos para resolver y tú mismo. Venga. Tú el tiempo lo distribuyes como tú quieras, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga, tus temas son teatro, internet, geografía, matemáticas y música. De cada uno de estos temas te voy a hacer una pregunta y tienes 60 segundos para resolverlo. ¿De acuerdo? Ok. Pues comenzamos. Tiempo. Teatro. ¿Cómo se llama la hija mayor de Bernarda en la casa de Bernarda Alba? Ay, martirio. No es correcto. Internet. ¿Qué símbolo aparece en el logo de YouTube? Una G. Una letra G. No es correcto. Geografía. ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos después de Alaska? Nevada. No es correcto. Matemáticas. ¿Qué día es el día del número pi? El 3... El 14 de marzo. Paramos. Paramos. ¿Por qué ha dicho el 14 de marzo, curiosamente? Pues 3, 14, 14 de enero, febrero, marzo, que es el tercer mes, yo qué sé, porque el tercer día del mes 14 no puede ser, ¿no? Bueno, pues te hemos hecho cuatro preguntas. No sabemos si esta, con eso que tú me has dicho, será correcta o no. Hemos fallado las tres primeras, la de teatro, Internet y geografía, y ahora resolveremos esta, si es correcta o no, y nos iremos a música. Vale. Y te quedan 25 segundos, te quedan más de, bueno, la mitad del tiempo prácticamente. Vale. Pues continuamos. Venga. Tiempo, matemáticas, es correcto. Música. ¿Con qué tema representó Domérico Moduño en Italia en Eurovisión 1958? Volare. Paramos. Te he preguntado, ¿con qué tema representó Domérico Moduño a Italia en Eurovisión 1958? Tú me has dicho volare. Volare. Nos quedan 15 segundos. Veremos si esta es correcta o no, y después nos iremos con teatro, Internet y geografía, que es lo que nos queda. 15 segundos, ahora ya vamos muy rapidito, ¿vale? Vale. Pues venga, continuamos. Tiempo, música, es correcto. Teatro, ¿cómo se llama la hija? Correcto. Internet, ¿qué símbolo aparece en el logo? Un símbolo Play. Correcto. Geografía. ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos después de Alaska? Nuevo México. No es correcto. No es correcto. No, de Washington. No. No hemos quedado a una solo de 72.300 euros. A una sola de 72.300 euros. Me tiendan las piernas, Manolo. Bueno, pues bueno, ponte la uña así, arañate para arriba, que es como duele, ¿eh? Que es como duele. Es César. César. La segunda opción que tenía, Mica. Es César, seguido de California y Montana. César, el estado más grande de Estados Unidos después de Alaska. Pues no ha quedado una solamente. No ha quedado una y a pito, pito, Mica. Un concursante extraordinario que te podía haber dedicado a la literatura, a la cultura. Bueno, te vas a seguir dedicando, aunque sin el dinero este, pero te hubiera ayudado mucho, ¿eh? 72.300 euros. Bueno, te vas a llevar el 300 eurito. Bueno, muy bien. Peno de una piedra, pero mira, te has quedado a una simplemente. Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana, Fran. Adiós. Y mañana estamos aquí de nuevo nosotros con un bote redondo, 72.000 euros. Adiós, hasta mañana. Adiós, es bueno. Adiós. Adiós.